El día de hoy hablaremos sobre el episodio número 55 de Skibit y Toilet y también veremos un poquito más de qué podría suceder en este nuevo capítulo que se estrenará aproximadamente el día de mañana. Veremos a algunos fanmates de la comunidad así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todo lo interesante. Si te gustan los misterios de esta gran serie te invito a que te suscribas en este momento con la campanita de notificaciones activada ya que el 93% de ustedes que están viendo los videos no están suscritos así que pícale ahora mismo al botón con la campanita. Además de suscribirte al canal secundario donde reaccionaré a los episodios prohibidos y jugaré los juegos de Skibit y Toilet. Te dejo el link en el primer comentario y en la descripción así que ayúdame a llegar a los 10.000 suscriptores. ¿Podremos llegar a más de 3.000 likes? Deja tu like en este momento. Hola yo soy Kross y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer tuvimos el episodio número 54 en donde se revelaron bastantes secretos y por supuesto también tuvimos a un soldado caído el buen camaraman que fue rechazado por TV Woman. Y si quieres conocer la historia secreta detrás de este gran romance acabo de subir un nuevo video así que te invito a que vayas a verlo. Te dejo la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Recuerden que el buen Dafuk Boom suele subir los episodios cada dos días o cada tres. Usualmente es en estos horarios de las 2 de la tarde, 2 de la mañana y 8 de la mañana hora de Ciudad de México. Por lo que es probable que el día de mañana se estrene el episodio número 55 donde podremos ver más secretos sobre los TV Man, dónde están y por supuesto qué ha pasado con el camaraman de Estapacaños. Y si podríamos ver alguna nueva actualización de monstruos de los Skibit y Toilet, un golpe que podría destrozar nuestra gran racha que tenemos actualmente en contra de estos baños, de estos inodoros. Y por supuesto ver si el Titan Camera luchará contra el Titan Bocina o si hará alguna aparición. Y a continuación veremos algunos fanmates creados por la comunidad. Quiero aclarar que estos videos son concepto, no son oficiales. Aunque las animaciones están bastante buenas, únicamente son conceptos de la comunidad que los fanáticos crean. Para que no me pongan en los comentarios, cross eso es fake, cross eso no es verdad. Así que vamos a disfrutar de estos fanmates. Recuerden que el canal de los creadores estará en la descripción para que vayan a verlos. Y veamos estos fanmates. ¡Gracias! ¡Skibit y Toilet! Que nos van a atacar y en eso llega el Camaraman del Destapacaños a salvarnos. Claro que sí, este héroe que todos amamos. Así que le lanza un Destapacaño y explota. Honestamente este fanmate me ha gustado demasiado. Sí se ve con la calidad que el buen Dafu Boom luego nos pone. Y por supuesto vamos a ver el siguiente que es creado por Sun Red. ¡Skibit! 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 Como podemos apreciar Vemos ahí a un TV man Hecho cagada y pum Lo aplasta el buen titán bocina Que se rumora que va a regresar En esta temporada Recibe un cañonazo Y vemos a lo lejos Que viene el buen titán Cinemaman Vean esta batalla épica de titanes Que como les digo puede suceder Y vean pum El buen cinemaman le acaba de dar un buen golpe Y en ese momento llegan Más stupiditoilets Y le hace como un superpoder que tiene Uy le iba a disparar con el cañón Pero en eso recibe otro golpe Del buen speakerman titán Oigan honestamente La animación de este no me gusta tanto Pero se ve genial Y wow desaparece y pum Se nos acerca otro stupiditoilet Y pum Una gran lucha No sabemos que ha pasado Veamos por acá A otro titán Que se acerca Acaba de caer Un meteorito con stupiditoilets Y vean todo esto No 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 Agárrate algo brother Agarra la televisión Y empieza a darles Con esos rayos rojos Para poder terminarlos Y vean eso No Ahora ellos también tienen luces Y han explotado la televisión No Uy Unos aviones Le acaban de dar Unos cañonazos Que ha pasado Oh Y acaba de caer Un nuevo titán Pero este titán Está bastante raro Pum Se acerca un stupiditoilet Y lo tira Y no sé hermanos Este fanmate A pesar de que Obviamente no es un oficial Se ve bastante bien Las animaciones No se ven tan popó Se acerca este Skibititoilet Bastante extraño Y no manches También tiene el poder De fuego Y nos quemó También tiene el poder Del fuego Y nos quemó Creo yo Que en algún punto De la historia Los Skibititoilets Van a mejorar Tanto que si Podrían quemarnos Y copiar las mismas habilidades Que tiene TV Woman Que tiene el Cinema Man Y demás Recuerden que esto También es una guerra De tecnologías Y esperemos Que los Skibititoilet No nos vayan a hacer cagada Porque si me da miedo Que vayan a estar Demasiado fuertes Así que estos han sido Los dos fanmates Creados por la comunidad Escríbeme en los comentarios Cuál ha sido tu favorito En lo personal A mi me gustó más El primero Porque a pesar de que Está más cortito Tiene mejor animación El segundo También está bueno Pero honestamente No sé No me gustó tanto La animación Si se ve un poquito Más chafón Y aparte de que Los personajes No son los originales Pero pues también Hay que darle crédito A este gran artista Porque hacer un video Así No es nada fácil También pronto Les subiré un video De como El WendaFuckBoom Hace este tipo De episodios En Gary's Mod Porque no es nada sencillo Así que ¿Cuánto le das Del 1 al 10 A estos Fanmates Del episodio 55? Escríbeme aquí abajito En los comentarios Y pues bueno Amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Estos han sido Los fanmates Creados por la comunidad Recuerden que El día de mañana Es probable que salga Ya el episodio Número 55 Y vamos a estar Analizándolo Resolviendo Todos los misterios Y secretos Que no has visto Así que te invito A que te suscribas Con la campanita De notificaciones Activada Para que no te pierdas Este increíble contenido Si te gustó El video No olvides Reventar el botón De likes Y pues bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Se cuidan Se la lavan Y todo Bye Chau Chau